Les diré que fue ayer, una avenida en mi ventana se posó, aleteó casi al caer, sus alas extendidas me mostraban su dolor, y murió, y murió, esta vez que en el cielo un día surcó, no se oirá su cantar que a un poeta inspiró, porque al cruzar el cielo una bala le alcanzó, su figura en la mar ya desapareció, dejó de ser modelo a un pintor. Así fue que comprendí, el hombre se ha olvidado ya de compartir, y el dolor de esta degris, hizo vibrar mis ansias de cambiar su fin, y murió, y murió, esta vez que en el cielo un día surcó. No se oirá su cantar que a un poeta inspiró, porque al cruzar el cielo una bala le alcanzó, su figura en la mar ya desapareció, dejó de ser modelo a un pintor. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Para, oh, oh, oh!